El RAC es un club de la movilidad donde ayudamos a más de 10 millones de personas en distintos ámbitos de su vida, por ejemplo cuando van en coche, con la familia, en viaje, vayan en bici, en patinete, etc. A través de la fundación promovemos una nueva cultura de movilidad sostenible, segura, con el medio ambiente y además somos un referente en el motor sport ya que organizamos las cuatro pruebas más importantes como es la Fórmula 1, MotoGP, el Rally Rack y el Rally Cross. Mi trabajo se basa en la estrategia y la gestión de las redes sociales del RAC. Tenemos muchos canales dependiendo el foco del cliente y el segmento, por ejemplo tenemos lo que es autoscuelas que va más a un perfil joven, tenemos el Rally Rack que es un segmento muy cerrado a la prueba del mundial y después tenemos lo que es un segmento ciclista con Hola Bici, el canal más nuevo y el canal corporativo que es RAC. En ese canal lo que damos es consejos para el día a día de cualquier persona. Como he dicho vaya en bici, en patinete, en coche, lo que queremos es que tengan un consejo para que su vida sea más sencilla. Mi trabajo es desde la visión de crear ese contenido hasta potenciarlo para que tenga una visión amplia y llegue al máximo posible de personas. Nuestro principal objetivo es crear un contenido que guste a nuestros seguidores y llegar al máximo posible de ellos. Quiero decir que ese contenido les interesa en cualquier momento. No nos interesa que nos sigan por un tipo de producto, sino por los contenidos que hacemos, porque les gusta lo que hacemos y después confíen en nosotros para que tengan uno de nuestros seguros, para que nos contraten una asistencia o lo que sea. Pero lo principal es crear unos contenidos que gusten y que les podamos ayudar en el día a día. El público que tenemos en Twitter es bastante diferente al de Facebook y también en Instagram. Por ejemplo, en Instagram son más jóvenes, quieren otro tipo de contenido. Facebook es más un contenido, por ejemplo, vídeos interesan muchos y todo lo que son consejos en el blog. Y después tenemos la parte de Twitter, que es un poco mixto. O sea, a nosotros nos funcionan muy bien las infografías, pero es más una gestión de atención al cliente, porque tenemos la mecánica de que la gente cuando se queja en Twitter, pues somos un poquito más rápidos, ¿no? Pues realmente atendemos las consultas igual de rápido, sea por redes sociales como nuestros compañeros de teléfono, ¿no? Pero esas son las diferencias que tenemos, pero nuestros contenidos más o menos, creamos un contenido en global y lo que hacemos es modificarlo según la red. Pero realmente el objetivo principal es si queremos hacer un consejo para ir, para que no te roben la bicicleta, lo único que hacemos, pues por ejemplo, en Twitter te creamos una infografía, en Facebook te damos todos los consejos y en Instagram te hacemos el vídeo. Esa es la única diferencia. Los sorteos nos sirven sobre todo para la captación de nuevos seguidores y los leads, ¿no? En el primer caso, la captación, cuando nosotros hacemos sorteos, es para subir nuestra masa social, para tener más seguidores, ¿no? Y necesitamos una herramienta, pues para hacer un sorteo legal, ¿no? Y la otra parte son los leads y es la captación de todos los datos que sean posibles para después nosotros impactarles de alguna manera con nuestros productos y servicios. Lo primero, cuando nosotros queremos hacer un sorteo, es pensar en el objetivo, si es captación, si es interacción o si nos basamos más en una captación de leads. Cuando el objetivo ya está claro, tenemos que pensar cómo vamos a llegar en distintas redes. Quiero decir, si va a ser en Facebook, pues vamos a hacer un tipo de imagen y un tipo de texto. Si va a ser en Twitter, la imagen tiene que ser otra y con otro texto. Y si va a ser en Instagram, lo podemos hacer de distintas maneras. Cuando ya tenemos lo que es la imagen y el texto validado, lo que nos gusta y creemos que puede tener un autoimpacto, lo que hacemos es publicarlo y promocionarlo. Promocionarlo a un segmento que sabemos que va a gustar ese sorteo. Quiero decir, si sorteamos una habitación en Andorra, pues a toda esa gente que le gustan los viajes, que le gusta la montaña, no sé si me explico, pero más o menos es intentar promocionar ese sorteo a todo ese segmento que guste. Normalmente hacemos como mínimamente un sorteo al mes para agradecer a nuestros seguidores y, como he dicho, cantar de nuevos. Pero en todos los años que llevo trabajando aquí, lo que he visto en nuestra masa social, sobre todo, es que todos esos premios accesibles son los que más funcionan. Quiero decir, por ejemplo, hemos regalado unos vuelos a Oporto que yo pensaba, bueno, pues va a funcionar muy bien y nos funcionó peor, aunque teníamos la publicación con influencers y tal, nos funcionó peor que un fin de semana en Andorra. ¿Por qué? Por un fin de semana en Andorra todo el mundo ha ido, todo el mundo lo conoce, por lo tanto es mucho más accesible, cojo el coche y me voy. En cambio, yo creo, en Oporto ya estás pensando, tengo que coger hotel, me voy a gastar más dinero, es un poco esto. Y con las entradas de MotoGP o de otros eventos del Motorsport nos pasa lo mismo. Es muy accesible, es fácil de venir y yo creo que todo lo que es accesible, la gente lo ve como más les atrae y participan más. Es la experiencia que yo he tenido con los sorteos que tenemos aquí. Una escapada de fin de semana nos funciona muy bien, sea un hotel, incluso hicimos una escapada de fin de semana con coche y hotel y ya fue la bomba, porque claro, la persona es, voy a buscar el coche y me olvido, y las entradas de MotoGP o Fórmula 1. Pero lo mejor, lo mejor, una escapada de fin de semana. Y lo mejor es hacerlo después de vacaciones, diciendo, acabas de volver y ya te quieres ir, y un poquito antes de vacaciones, como el antes de irte, pues yo te regalo una. Utilizamos la herramienta Multirred con Easypromos y nos ha ayudado muchísimo en la gestión de los sorteos. El por qué es porque antes, cuando realizábamos un sorteo, por ejemplo, sorteábamos 10 entradas para MotoGP, pues claro, las dividíamos en los distintos canales, pues unas en Twitter, otras en Facebook y otras en Instagram. ¿Qué pasa? Con el sorteo Multirred podemos sortear todas juntas, sin necesidad de dividirlos, hacer unas bases conjuntas y hacer más o menos una campaña en global. Por lo tanto, ayuda en lo que es el primer objetivo y ayuda al final, que es la gestión del sorteo, escoger los ganadores, poderles decir que soy los ganadores, etc. O sea, es una facilidad y agradezco esta opción, porque siempre la había preguntado por qué no había este tipo de opción y a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Nosotros tenemos dos sorteos importantes durante el año, que es los sorteos de las entradas de Fórmula 1 y las entradas de MotoGP. Esos dos sorteos nos dan un amplio crecimiento en seguidores y aparte, como también lo organizamos, pues es importante que demos un beneficio a nuestros seguidores. Con este primer sorteo, lo que hicimos es coger las entradas, hacer un objetivo claro de captación de seguidores y hacer un multisorteo. Lo publicamos en Facebook, lo publicamos en Twitter y en Instagram. Lo único que pedimos es que sean seguidores y comenten con qué personas les gustaría ir. Nuestros sorteos más o menos tienen la misma mecánica. Quiere decir, creamos el sorteo, lo publicamos y lo promocionamos. Esa promoción depende de los días. Acostumbramos a hacer sorteos durante una semana porque a nosotros nos funciona mejor que alargarlo, pero lo que hacemos es promocionarlo durante lo más importante, el primer día, porque es cuando Facebook e Instagram ayudan más y después ya empieza a disminuir, supongo, porque el contenido no es tan nuevo. Y después la promoción va bajando. Quiero decir, la publicidad. Pero lo que hacemos es publicar y promocionar todos los sorteos. A nosotros nos funciona muy bien y es una mecánica que nos hace tener más comentarios y más seguidores. En Instagram utilizamos lo que es el post y los stories. La publicidad en ambos. Quiero decir, hacemos una publicidad especial con unos stories, casi siempre vídeo, ¿vale? O es una imagen con un gif, que también ayuda mucho. Y lo que es el post es el sorteo básico, la imagen del sorteo con los comentarios de los seguidores. A nosotros nos funciona muy bien lo que es la publicidad en stories y hace que tengamos más participantes al global del sorteo. Las herramientas que nos ofrece Multisorteo nos facilita la gestión en global porque cuando acaba el sorteo y hacemos la gestión de los ganadores, Easypromos hace de notario y gestiona todos los ganadores, en el momento que acaba, nosotros publicamos los ganadores. La publicación de los ganadores ahora mismo se hace a través del modo show, que a nosotros nos funciona muy bien porque antes teníamos que crear una imagen extra o un vídeo, por lo tanto nos daba incluso más trabajo. Con esta manera tenemos una publicación muy divertida y que la gente interactúa porque habéis hecho como... Bueno, es un vídeo muy divertido, ¿no? Porque la gente se piensa que puede interactuar y es muy divertida. En ese caso publicamos el modo show y reclama tu premio. ¿Por qué? Porque el reclama tu premio hace que la persona que ha ganado lo gestionemos directamente. O sea, nos llega un correo y nosotros hablamos con el ganador simplemente. Antes, ¿qué pasaba? Nosotros publicábamos los nombres, también lo hacíamos por Easypromos, pero publicamos los nombres y le pedíamos que nos enviara un correo electrónico. Nos había pasado de todo. Quiero decir, gente que se había hecho pasar por el ganador, había gente que se había cambiado la foto de perfil, incluso el nombre de perfil para pasar y nos había pasado. O sea, hemos llegado a tener algún problema, pero hasta última hora lo hemos podido solventar. Por lo tanto, todo esto con el reclama tu premio lo hemos gestionado perfectamente y nos facilita 100% la gestión. Tenemos el concurso Jobas y Movilidad, que participan alumnos de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Es un concurso que se basa en la seguridad vial y la convivencia y lo que tienen que hacer es colgar un anuncio, que puede ser foto, pero sería como un póster anuncio, un videorelato que es como un vídeo, pero ya más pensado en la actualidad, como es Instagram, y un relato. Con estos tres trabajos cuelgan esos trabajos el profesor de su clase, lo cuelga en el sorteo que tenemos con curso en Easypromos, y nosotros finalmente descargamos todos esos trabajos y el jurado, que lo forma parte del RAC y otras instituciones, y escogen a los mejores, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos va muy bien, porque antes lo teníamos dentro de una página web y nos daba algún problema. De esta manera, pues hacemos lo mismo, nos gestiona muy bien la captación de todos los trabajos. Easypromos a nosotros nos ha ido muy bien desde que empezamos. La necesidad de tener alguna duda la resuelven muy rápido y a nosotros nos ha ayudado. Si tenemos un problema, pues un mail, el chat, el teléfono, lo que sea necesario para que te ayuden. Y mi recomendación sería, como hemos hecho nosotros, que ha sido ir probando. La fórmula del éxito no existe. Hemos ido probando distintos sorteos, distintos sorteos, distintas recomendaciones que nos ha hecho Easypromos. Y es cada uno va adquiriendo ese mini éxito, 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 hasta que conseguimos que un sorteo nos funcione. Mi recomendación es esa, ir probando, pero sin miedo a que un sorteo no funcione, pero sobre todo probar, porque así es como a nosotros nos funciona, no solo con Easypromos, sino con todo, y las redes sociales son así. Nadie tiene el éxito asegurado y tienes que ir probando día a día para encontrar lo que más gusta a tus seguidores, porque los seguidores también van cambiando, cambian sus gustos y a lo mejor les pides que te dejen un comentario porque crees que es más sencillo y a lo mejor les interesa más dejarte un mail porque se olvidan. Nunca sabes lo que va a funcionar. Pero mi recomendación, repito, es que prueben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!